Efectivamente, yo trabajo en el banco de crédito, ya tengo muchos años trabajando ahí, más de 35 años siempre en comercio exterior. Y la verdad que estos temas de medios de pago internacional, financiamiento de comercio exterior, son muy interesantes, ¿no? Y siempre van evolucionando con el tiempo. Tanto así que hay nuevos pagos que van a llegar, pues nuevas modalidades de financiamiento y las venimos trabajando. Hace unos meses estuve por acá también invitado, en PROM Perú, hablando de los medios de pago, específicamente de la carta de crédito comercial, la carta de crédito de exportación, y nos faltó algo de tiempo. Hoy voy a tratar otro tema que no es muy conocido, es poco usado, pero existe y tal vez pueda servir para muchos exportadores, para que tengan, pues, una seguridad al momento de hacer sus exportaciones, ¿no? Se trata de las garantías internacionales y créditos stand-by, o cartas de crédito stand-by. Y son fianzas internacionales, ¿no?, que vamos a ir conversando poco a poco para que la podamos entender. Esta pantalla que estoy mostrando trata de cómo se van moviendo los pagos internacionales acá en nuestro país, tanto para exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en el lado exportador, en la parte verde, tenemos que los pagos de exportación, más o menos van a un 57 o 65% que llegan de forma directa. Eso quiere decir que el exportador envía mercadería, envía documentos de embarque originales directamente a su comprador en el exterior, y luego recibe el pago por transferencia SWIFT, ¿no? Un formato SWIFT 103. Pero también, como verán ahí, hay un casi 40% de cartas de crédito. Entonces, hay muchos exportadores que son cautos, buscan un, ¿cómo se llama?, un medio de pago más seguro, donde los precios no se los varíen, la, ¿cómo se llama?, la descripción del producto tampoco, los plazos de entrega o de embarque del producto también son tabulados, o condicionados por los compradores del exterior. Entonces, como que se van midiendo de una u otra forma para que ambas partes puedan cumplir. Uno en enviar el producto tal cual se le ha pedido en el tiempo requerido y el otro puede recibir su pago sin ningún inconveniente, después de que haya cumplido con las condiciones de estas cartas de crédito. Dentro de esas cartas de crédito, ese 40%, hay muchas empresas y también dentro de esas transferencias, de esa parte verde, también hay muchas empresas exportadoras que reciben cartas de crédito stand-by, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los garantizan, de alguna manera, para que ellos, con esa garantía, por un tiempo determinado, tengan la posibilidad de exportar sus productos para luego recibir los pagos. Por ejemplo, los exportadores de productos perecibles. Entonces, un exportador de productos perecibles, pues, no tiene el tiempo suficiente como para manejar presentación de documentos de embarque con su banco en Perú. Presentarlos para que hagan un trámite en cobranza documentaria o en carta de crédito. Entonces, mientras se revisan los documentos, mientras se envían al banco del exterior para que haga la gestión de cobranza o presentación, esa mercadería que fue vía aérea ya llegó. Y el producto perecible se puede deteriorar o malograr, etc. No lo van a poder retirar a tiempo. Entonces, para esas situaciones, los embarques son inmediatos. Entonces, y luego esperan. Si no hay mucha confianza, ¿cómo acepta ese riesgo el exportador? Con una carta de crédito stand-by. En el caso de importaciones, también vemos que los pagos, los pagos en mayor proporción son transferencias enviadas al exterior. Y pienso que esto es por algo de desconocimiento por parte del importador, porque con las ganas de hacer su negocio de importación, a veces pierde de vista los riesgos que puedan estar sucediendo en otros países. Entonces, puede haber la posibilidad que envíe un pago y exista una devaluación fuerte de la moneda en el país donde ha pagado, donde está su proveedor, y luego no le van a enviar el producto. Entonces, hay otro porcentaje menor en cartas de crédito, pero también hay que mirar que estas operaciones de importación con open account, que son directas, también puedan estar sujetas con cartas de crédito stand-by. Hay importadores que cuando pagan adelantado montos importantes, reciben cartas de crédito stand-by. Hay importadores que traen maquinarias de montos muy grandes, un millón, dos o más millones de dólares, y les exigen 20 o 30% de adelanto. Entonces, ese 20, 30% que implica pues un monto de 200, 300 mil dólares, ¿cómo lo asegura de que le vayan a enviar en el futuro el producto o le vayan a devolver ese adelanto? Lo aseguran con una carta de crédito stand-by, o una garantía a primer requerimiento dependiendo del país, del exterior que emita esta fianza internacional. Entonces, con esa garantía, ellos proceden a emitir las transferencias o pago adelantado y continúan la operación o con cartas de crédito o cuando llegue el producto van pagando, etcétera, según el acuerdo que exista. Esta es nuestra balanza y así se mueven los pagos en el Perú y muy parecido en Latinoamérica. Dentro de los productos, para situarnos, que los bancos manejamos en comercio exterior, tenemos en primer lugar, por ejemplo, donde está el mundito. Ese mundito dice SWIFT. El SWIFT es una empresa de telecomunicación que da el servicio de telecomunicación a todos los bancos del mundo y tenemos claves autenticadas. No podemos comunicarnos con ninguno de esos bancos y dar valor a las comunicaciones si es que no tenemos una clave autenticada cruzada y aceptada entre los dos bancos. Es decir, para que yo emita o reciba una carta de crédito formato 700 cartas de crédito comerciales o formato 760 de cartas de crédito stand-by, tengo que tener una clave autenticada. Y si no hay una clave autenticada con esos bancos, ese documento, ese SWIFT, esa telecomunicación que nos llega no tiene valor. Ese papelito que el banco va a entregarle a un exportador no tiene valor. Si es que una empresa recibe una garantía, como he visto en algunos casos, recibe una garantía directa de un banco X del exterior, con texto, contenido, similar a una fianza internacional, y con firmas de los funcionarios de este banco del exterior, lo tienen ahí en su oficina porque les ha llegado por courier. Pero eso no quiere decir que es una garantía. Sí, tal vez es verdad. Pero, ¿cómo sabe que ese documento es válido? ¿Cómo sabe que el que firme ese documento es un funcionario que representa a ese banco que ha emitido esa garantía? ¿Cómo sabe que va a poder cumplir las condiciones si no está autenticado? Entonces, lo importante de la telecomunicación es autenticar para que los bancos den valor a ese tipo de mensajería vía SWIFT, ¿no? Y dentro de lo que es las transferencias, tenemos las enviadas, recibidas, y ahí seguimos caminando, ¿no? Las cobranzas documentarias y las cobranzas tipo factoring o tipo forfecting. Atrás de esto, también existen las garantías que pueden estar garantizando este tipo de operación, pero no se muestran. Entonces, por eso les dije al inicio, es un producto, ¿cómo se llama? Es muy bueno, pero es un producto no conocido, ¿no? Entonces, cada vez está siendo más conocido en nuestro mercado, ¿no? Y luego tenemos las cartas de crédito, las comerciales, las conocidas cartas de crédito de importación, cartas de crédito de exportación, avisadas, confirmadas, ¿no? Cartas de crédito domésticas, locales, comprador de oro en el mismo país, ¿no? Cartas de crédito transferibles. Entonces, hay un mix de tipos de cartas de crédito. Por ejemplo, un comprador de un producto quiere comprar, pues, X producto cuya representación la tiene un trader acá en el Perú. Entonces, le pone una carta de crédito para asegurarse de que le vayan a entregar el producto y el otro exige cartas de crédito para asegurarse que cuando entregue el producto, paga, le paguen. Pero el producto lo tiene una fábrica que está en China o está en Alemania, en otro país. Entonces, exige una carta de crédito doméstica transferible. Eso implica que el primer beneficiario, el trader, tiene la posibilidad de transferir esa carta de crédito a un segundo beneficiario que está en otro país. Y hay unas posibilidades de manejar algunos montos adicionales de ganancia que pueda tener el trader. Bueno, el leasing, el compra de documentos de exportación también, forfeiting de importaciones y las cartas de crédito stand-by. Entonces, por ahí ya están saliendo que los bancos en el Perú también tenemos servicios de garantías internacionales y de cartas de crédito stand-by. Todos los bancos de Perú podemos ofrecer a nuestros clientes la emisión de garantías al exterior o la recepción de garantías al exterior con mensajes SWIFT debidamente autenticados que tienen un valor. Y entre esa situación, frente al papelito que les han enviado por courier, frente a un SWIFT, el SWIFT tiene mucho más valor. Y es importante que lo tengan en cuenta. También los bancos, la asesoría. Entonces, parado acá, gracias a la invitación, pero es por una asesoría. Entonces, es importante dar a conocer este tipo de productos. Entonces, los bancos también manejamos asesoría de comercio exterior en importaciones, en exportaciones, en financiamiento, en leasing, en garantías o en cartas de crédito stand-by. Y eso cada banco asesora a sus clientes cuando el cliente lo requiere. Bueno, pasando ya al tema, vamos a ver un poco de teoría sobre las garantías internacionales y créditos stand-by. ¿Qué cosas son? Entonces, según una definición, es un compromiso. Es un compromiso. O sea, alguien se compromete a pagar, no a pagar, sino a cumplir. Alguien se compromete para que haya un cumplimiento entre las partes. Y dice, mediante el cual un banco a solicitud del ordenante garantice el cumplimiento de obligaciones contraídas por este a favor de un beneficiario. Entonces, siempre va a haber un ordenante y un beneficiario. Entonces, si ustedes son exportadores de productos perecibles, entonces, el comprador de ustedes que está en, no sé, pues en Chile, este comprador de Chile se convierte en ordenante y va a ir a su banco, un banco en Chile, para que este banco emita una carta de crédito stand-by a través de un banco en Perú, el banco con el cual trabajan ustedes acá en Perú. Y ese stand-by va a ser a favor de ustedes como exportadores peruanos. Y ustedes son los beneficiarios de esa carta de crédito stand-by, de ese compromiso. Entonces, cuando, con eso, ya está, ustedes están garantizados por algunas obligaciones que han contraído. O un ordenante peruano solicita la emisión de una carta de crédito a su banco aquí en Perú para que el banco emita un SWIFT a través de un banco corresponsal en Bolivia para que Bolivia, el banco de Bolivia, avise a un beneficiario. ¿Y cuál es la obligación contraída? La construcción de una carretera. Porque está participando en alguna licitación de construir una carretera o construir alguna planta o algún servicio que pueda haber. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto es la garantía. Otro concepto importante es de que es una garantía. Es una garantía. Es cumplir. O sea, yo te garantizo para que esto se cumpla. Y no es un medio de pago. Pero no es para pagar. Para pagar existe la carta de crédito. En la carta de crédito se condiciona la presentación de documentos de embarque, factura, virus lading o guía aérea y otros documentos para que se evidencie el cumplimiento y contra ese cumplimiento se pague. En una carta de crédito stand-by no. Solamente va a haber un solo documento o un requerimiento que es presenta un certificado al beneficiario ante un incumplimiento del objeto o de la obligación contraída deberá presentar un documento llámese certificado de incumplimiento de que el ordenante incumplió con las obligaciones contraídas. Lo firman las personas autorizadas, lo presenta a su banco y el banco hace la gestión de ejecución por incumplimiento frente al banco que ha emitido esa carta de crédito stand-by o esa garantía primer requerimiento. O de repente no se pide un certificado simplemente cuando es a favor de un banco el banco puede emitir un SWEF diciendo se incumplió por lo tanto págame. Entonces en ese momento va a existir un pago y si hay cumplido si se han cumplido las condiciones de estas obligaciones contraídas no se paga no va a haber pago porque ya se cumplió. Ambas partes están satisfechas por lo tanto ese stand-by llega a su vencimiento y simplemente ya no existe porque ya las dos partes se cumplieron. Esa es una garantía es una fianza internacional. Las partes no esperan que se presenten documentos o sea no va a haber presentación de documentos de embarque ni nada por el estilo. No hay que complicar los textos de una garantía internacional. Sí pueden haber algunas cláusulas especiales para como un acuerdo y vean dónde van a ir a litigar en caso haya un incumplimiento. Entonces sí deben ir poniendo algunas cláusulas especiales. Lo otro estos temas no los hemos inventado los bancos peruanos. Estos temas han sido o estos ¿cómo se llama? Estos medios de pago o instrumentos de garantía y han sido creados por la Cámara de Comercio Internacional de París y ahí todos los países del mundo nos hemos ido acoplando a este tipo de instrumentos o reglamentaciones internacionales y hemos acoplado los medios e instrumentos de garantía a nuestro ¿cómo se llama? día a día. Por ejemplo tenemos tres reglamentaciones la UCP 600 que es la reglamentación de ¿cómo se llama? de los créditos documentarios usos reglas y usos uniformes de crédito documentario se usaba al principio cuando no había algo sólido para las garantías o para las cartas de crédito stand-by entonces por ahí se incorporaba la UCP 600 y dentro de su descripción por ahí en un parrafito no me acuerdo si es el número 2 dice que también se puede acoger ¿y por qué se puede acoger? porque si en algún caso alguien pone documentos por ejemplo además del certificado de incumplimiento quiero que me presente copia de la factura comercial impaga y copia del BL donde has demostrado que has embarcado y estás ejecutando porque no te han pagado eso y está bajo la UCP 600 no se olviden de que hay en la UCP 600 que es exclusivamente para cartas de crédito comerciales existe la revisión de documentos el cumplimiento por lo tanto nos va a obligar a que la factura se emita de acuerdo al artículo 18 de la UCP 600 nos va a obligar que ese BL también está este sujeto o emitido de acuerdo al artículo 20 21 o 19 de la UCP 600 y si no está emitido de acuerdo se genera una discrepancia hace muchos años yo estuve trabajando en BCP Bolivia y tuvimos un caso de una carta de crédito stand by que habían pedido además del certificado de incumplimiento copia de la factura impaga entonces hay un ordenante y un beneficiario el ordenante estaba en Suiza el beneficiario estaba en Bolivia y había una negociación con Venezuela y bueno no llegaron a un acuerdo no hubo un cumplimiento movieron carga no hubo un cumplimiento de parte del comprador no cumplió y ejecutan y cuando ejecutan presentan el certificado de que no han cumplido y presentaron la copia de la factura comercial pero la copia de la factura comercial estaba a nombre emitida a nombre del comprador del producto que estaba en Venezuela y esa era una discrepancia porque dice el artículo 18 la factura debe estar emitida a nombre del ordenante de la carta de crédito y el ordenante de esta carta de crédito stand by era el suizo el ordenante suizo no el venezolano que no figuraba por ningún lado entonces eso era discrepancia y por eso no le iban al momento de ejecutar no le iban a pagar entonces recuerdo que vi ese caso y bueno observamos esta situación y dijimos oye acá vas a vas a tener problemas así que cambiaron la factura a nombre del suizo y procedió la ejecución y salió limpio entonces que es mejor sujetarlo a la reglamentación que corresponde entonces que otras reglamentaciones existen la 590 que es la ISP 98 que es una reglamentación exclusivamente para cartas de crédito stand by esta reglamentación esta reglamentación nació en el mercado de Estados Unidos se ha se ha así fue adoptada por la Cámara de Comercio Internacional y le dio su número de publicación 590 y los bancos americanos canadienses latinoamericanos trabajamos las cartas de crédito stand by bajo esta publicación es más ágil y existe otra que es la URDG 758 también generada por la Cámara de Comercio Internacional y eso se y esta se ha sido emitida para las garantías a primer requerimiento entonces porque hay dos para cartas de crédito stand by y garantías a primer requerimiento no es lo mismo si en el fondo son fianzas internacionales pero es el uso y costumbre que se le da y una reglamentación como dijimos fue creada en Estados Unidos adoptada por la Cámara de Comercio Internacional la otra fue creada por la Cámara de Comercio Internacional y es usada en toda Europa y en Japón y también acá en Perú entonces nosotros los peruanos nos acoplamos y adaptamos a las distintas reglamentaciones que puedan podamos recibir entonces por ejemplo recuerdo que el año pasado estaba acompañando pues ahí una negociación de importación de unas maquinarias por montos bien grandes entonces acompañar a los funcionarios de negocio de la banca y como conocedor de comercio exterior porque iba a haber importación de maquinaria iba a haber un leasing de por medio entonces siempre es bueno estar ahí por si acaso hay algún tema relacionado a comercio exterior además que esto iba a ser pagado con cartas de crédito de importación entonces estaba sentado ahí en la mesa con la empresa su equipo de abogados y el banco y dentro de las conversaciones llegaron a un momento al momento de hablar del pago el pago iba a ser con cartas de crédito pero había exigencia de pagos adelantados más o menos por el 30% y los pagos adelantados por los montos grandes que tenía de valor estas maquinarias llegaban pues a más de los 2.5 millones de dólares entonces por ahí oye si haces el pago adelantado y nosotros lo vamos a financiar como banco ¿qué seguridad tienes de que te cumplan con el producto o que te devuelvan? entonces dijeron los abogados de la empresa todo esto los españoles recuerdo los españoles lo van a garantizar con cartas de crédito stand-by les van a venir cartas de crédito stand-by para poder hacer el pago adelantado y si incumplían con el embarque posteriormente la maquinaria el banco tenía la potestad de ejecutarlo y recobrar los 2.5 millones de dólares hasta ahí estaba bonito entonces yo le pregunto ¿cuál es el país que va a emitir o cuál es el banco que va a emitir la carta de crédito stand-by porque no me sonaba carta de crédito stand-by con país España a mí me sonaba que la reglamentación España es la URG 758 la que está ahí en la esquinita que ven ustedes demand guarantees esa es la publicación entonces ¿por qué? porque en el uso y costumbre España Europa usa esa reglamentación entonces nos insistían que eran cartas de crédito stand-by y que la reglamentación es la que está al costado que ven la ISP 98 que es práctica para cartas de crédito stand-by yo les manifesté que la ISP 98 era usada por bancos americanos y la URG 758 por bancos de España entonces me dijeron no, es así entonces tanto así que los contratos que se estaban elaborando hablaban de cartas textualmente de cartas de crédito stand-by y solamente para no entrar en la discusión les dijimos bueno ¿por qué no te consigues los borradores de esas cartas de crédito stand-by y los bancos que la van a emitir para ver que todo esté conforme las cláusulas etcétera y cuando llegaron vino una emitida por recuerdo el banco Santander y la otra por el banco este no me acuerdo del banco bueno otro banco español ahorita me acuerdo y en ambos casos la sujetaban a la a la norma o la reglamentación URG 758 garantías a primer requerimiento entonces ups tenía razón entonces ¿qué es lo que ha pasado? que han tenido que rehacer todos los contratos que ya estaban listos para cambiar de cartas de crédito a garantías primer requerimiento y cambiar la reglamentación entonces de todos los folletos que ustedes están viendo ahí son las reglamentaciones que dicta la Cámara de Comercio Internacional y nosotros los bancos nos acoplamos entonces cuando yo ofrezco un producto como banco ofrezco un producto de transferencias internacionales me voy al SWIF y leo mi manual del SWIF cómo debo emitir el 103 o qué debe contener el 103 recibido del exterior y procedo cuando opero con una cobranza documentaria me voy a mirar ahí abajito que dice al medio de la línea de abajo regla y uso uniforme de cobranzas documentarias publicación 522 y ahí están las reglas de juego cuáles son las obligaciones de las partes cuando voy a a trabajar con una carta de crédito comercial de importación o de exportación me voy a ver las publicaciones que están al costado del mundito de SWIF en la línea de arriba que es la UCP 600 y la ISBP 745 ahí está todo entonces cuando me dicen a mí los clientes oye qué difícil es complicado trabajar con una carta de crédito bueno si nunca has leído tu regla de juego la vas a hacer mal y estás pagando comisiones y tú estás buscando un medio de pago seguro y estás pagando comisiones por un producto que tú no sabes usar entonces es como jugar al ajedrez si yo leo mis reglas y cómo se mueve el alfil el peón la torre etcétera entonces en cartas de crédito es igual porque en esas publicaciones me dicen cómo debo emitir la factura comercial cómo debo emitir el BL etcétera 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 y si yo cumplo como exportador peruano mañana o pasado mañana si la fecha de valor de pago es 48 horas estoy recibiendo mi pago porque yo cumplí y las cartas de crédito están bajo garantías garantías a primer requerimiento es igual tenemos normativa reglamentaciones y hay que saberlas leer entonces si yo soy un importador o soy un usuario que voy a participar en licitaciones internacionales sea ministerio de salud sea este bloque o entidad participante en esta licitación y soy ordenante también tengo que conocer cuáles son las reglas y dónde me voy a mover dónde me voy a ir a litigar y mejor evitar litigar y cómo debo de qué debe cumplir cada una de las partes que intervienen en este en este tema y también yo como ordenante de una carta de crédito stand-by porque también puedo emitir una carta de crédito stand-by a un exportador a un proveedor en el exterior y decirle te garantizo para que tú me envíes producto entonces el producto me lo comienzan a enviar y de acuerdo a los convenios o el contrato pactado le pago por transferencias pero ya lo garanticé hace algún tiempo acá manejamos las cartas de crédito revolving no han sido anuladas pero no son usadas las cartas de crédito revolventes las cartas de crédito de mercadería revolventes ya no son utilizadas porque los costos son muy altos las garantías son muy altas entonces pero siempre hay migración en los medios de pago entonces este producto de cartas de crédito revolving ha migrado cuando hay comprador y vendedor de mercadería y usan cartas de crédito stand-by no garantía primer requerimiento cartas de crédito stand-by esa carta de crédito tipo revolving o revolvente ha migrado a las cartas de crédito stand-by y ahora tenemos cartas de crédito stand-by tengo ahí una imagen para que la vean que se utilizan para compra-ventas de mercadería ¿qué quiere decir? si yo voy a exportar un producto en una campaña determinada soy agricultor y tengo pues un lote de flores de tarma y dentro de mi fondo tengo calculado de que voy a hacer voy a levantar aproximadamente 200 mil o 150 mil dólares en flores de mi fondo y eso lo voy a vender mi lluvia de verano en Miami entonces ¿qué implica? que cada vez que saque de mi fondo de tarma mi camioncito lleno de flores lo voy a llevar corriendo al aeropuerto internacional Jorge Chávez para que suba el primer avión vuelve a Miami la saquen de Miami inmediatamente y lo coloquen en todos los mercados para que no se marchiten las flores ¿no? entonces ¿cómo hago eso si es que no me han pagado o cómo hago eso si es que no tengo cobranza documentaria o carta de crédito te ponen una carta de crédito stand-by te ponen una carta de crédito stand-by por 150 mil dólares por el periodo de tiempo y comienzas a hacer los embarques parciales entonces el proveedor va a decir oye pero voy a inmovilizar 150 mil dólares de garantía para emitirte una garantía por todo el periodo de tu cosecha no me sale a cuenta pues no después ¿cómo te pago? porque la plata está garantizando la emisión de esa carta de crédito stand-by entonces ahí donde se da la carta de crédito stand-by revolving es decir ¿cuál es el valor de cada embarque? mi valor de cada embarque por decir son 10 mil dólares o 15 mil dólares 15 mil dólares ok cuando lleguen las flores a Miami yo las coloque dame 5 días y te pago te pago vía transferencia ok entonces hagamos una carta de crédito stand-by revolving entonces ¿qué quiere decir? que nuestro amigo de Estados Unidos va a pedirle a su banco la emisión de una carta de crédito stand-by por 15 mil dólares entonces su línea de crédito ya no se afecta en montos mayores sino el monto de cada embarque 15 mil dólares entonces llega la carta de crédito es notificado a este exportador y tiene garantizado cada embarque de 15 mil sale las flores y luego de colocar al quinto día le llega y él está garantizado y garantizado ¿hasta cuándo? hasta que termine la última cosecha entonces alarga el plazo de validez de esa carta de crédito de stand-by si se demora cuatro, cinco o diez meses se alargará por diez meses entonces tienes una garantía por diez meses por 15 mil dólares y cada mes o cada semana o cada cierto tiempo haces otro embarque te pagan haces otro embarque te pagan y así sigues caminando hasta o incumple o se cumple si se cumple chao stand-by se eliminó el stand-by y si incumple ejecutas ese parcial te pagan los bancos y nunca más le vuelves a embarcar nada entonces la idea no es que haya incumplimiento la idea es que se cumplan eso es en la carta de crédito stand-by entonces volviendo a esta presentación esta lámina entonces vemos ahí que hay dos reglamentaciones o sea no estoy inventando nada ahí está entonces si ustedes van a utilizar este producto es importante que conozcan estas reglamentaciones si son importadores exportadores o usuarios de otro tipo de este tipo de operación aparte de la compra-venta entonces las cartas de crédito stand-by dice que los bancos emiten cartas de crédito a favor de terceros o a favor de otros entonces ya para para puntualizar el tema entonces hay dos formas o dos beneficiarios de una garantía internacional o es el banco o es un tercero ¿quién es el tercero? el exportador por ir de la mano con el ejemplo que les he puesto anteriormente entonces el exportador es el beneficiario de esa carta de crédito stand-by él es entonces contra esa carta de crédito stand-by él va a exportar va a embarcar sus flores pero también los bancos podemos ser beneficiarios de una carta de crédito stand-by ¿por qué? entonces ahí viene la carta de crédito a favor de un tercero es para que el banco actúe como avisador o como confirmador entonces existe la posibilidad de que el banco avise y que confirme la carta de crédito ¿quién es el obligado a pagar? es el banco que emite la carta de crédito stand-by y cuando a mí me llega y me dicen avisa yo lo único que hago es avisar el SWIFT darle valor a ese SWIFT de carta de crédito stand-by pero cuando hay incumplimiento y lo ejecuta acá en Perú el beneficiario yo no le pago porque yo no tengo ninguna obligación de pago yo soy banco avisador el banco emisor es quien tiene que pagar entonces trasladaré la información necesaria al banco emisor para que él devuelva los fondos entonces ahí es importante verificar el riesgo país y el riesgo banco quién es el banco que emite de qué país emite entonces el negocio internacional es así es importante que exportador importador siempre maneje conocimiento de los mercados porque pueden haber algunos riesgos en algún país riesgos de devaluación riesgos de huelgas de transportistas y hemos tenido varias experiencias una última es que teníamos cartas de crédito de importación pagadas pero no llegaban los documentos y las mercaderías estaban llegando ya de Brasil entonces qué es lo que está sucediendo por qué no llegan los documentos de embarque había huelga de las empresas de courier había huelga de transportistas pues es que no se movían las cargas pero los pagos se van pagando entonces eso es importante también tenerlo en cuenta y si es confirmada entonces nosotros como banco analizamos el riesgo banco emisor y país del banco emisor y agregamos nuestra confirmación quiere decir que si hubiese algún incumplimiento me presentan el certificado de incumplimiento y nosotros tenemos la posibilidad de requerir el pago y hacer el reembolso inmediato por la ejecución a nuestro cliente entonces cuando es a favor de terceros hay costos adicionales y hay costo adicional y cuando es a favor de los bancos hay dos dos temas ¿no? o es para la emisión de una carta fianza local ¿no? a favor de un tercero por una licitación es decir hay una empresa que participa en una licitación para entregar pues un producto a E-Salud o hay una empresa que participa en una licitación para construir una carretera entonces estas empresas que no tienen capital extranjero o tienen socios en el exterior a través de los bancos emiten las garantías y como ellos no tienen posibilidad de emitir carta fianza porque las entidades públicas no aceptan una carta fianza internacional aceptan cartas fianzas locales amparadas en el código civil peruano por esa razón es que hacen beneficiarios a los bancos entonces yo como banco recibo una carta de crédito stand by o una garantía a primer requerimiento a mi favor como banco y me dicen yo te estoy garantizando banco y en ese momento yo analizo el riesgo país y el riesgo banco si es óptimo es mi banquero es mi corresponsal inmediatamente sigo leyendo y digo ¿qué quieres? quiero que emitas una carta fianza por cuenta de esta empresa de Perú porque va a participar en una licitación de una carretera y emite la carta fianza a favor del Ministerio de Transportes y Comunicación entonces ¿qué es lo que hago yo? como ya tengo mi garantía yo banco emite una carta fianza local bajo el código civil peruano la firmo y se la entrego al ¿cómo se llama? al broker que está acá o al participante que está acá en Perú para que lleve su sobre cerrado pues a la licitación esa es más o menos la figura entonces ¿por qué a favor de terceros y por qué a favor de banco? y otra que es a favor de los bancos es porque la empresa no tiene líneas de crédito o garantías suficientes acá en el Perú y busca obtener algún financiamiento local entonces hay muchas empresas que tienen sus activos en otros países o sus fondos en otros países entonces viene un banco del exterior emite una carta de crédito stand-by a favor del banco en Perú y le dice quiero que lo otorgues a facilidades crediticias a la empresa fulana de tal entonces esa ¿cómo se llama? esa carta de crédito stand-by que recibo a favor del banco analizo el riesgo banco analizo el riesgo país y procedo con la con el financiamiento que me requiere el cliente entonces ¿cuál es mi garantía? mi garantía es una carta de crédito stand-by líquida de un banco emitida por un banco del exterior ¿no? luego el stand-by a favor de terceros el que más se usa son bueno temas de licitaciones pero también se usa para compra venta y mercadería entonces he traído acá en la presentación el tema de cartas de crédito más direccionado a lo que es la compra venta de mercadería porque ustedes son exportadores y ustedes como exportadores tienen que saber que además de su transferencia de su cobranza de su carta de crédito tienen cartas de crédito stand-by donde pueden usarla para sus ventas de producto o a los importadores peruanos también tienen para emitir cartas de crédito para comprar productos al exterior ¿no? reemplaza la idea es reemplazar a la carta de crédito cuando hay una carta de crédito comercial que demanda procesos de documento y hay una confianza adicional entre comprador y vendedor confianza me refiero a que saben que el producto se lo van a embarcar en el tiempo acordado la calidad de la mercadería también si no tienes esa confianza usa cartas de crédito comerciales donde se demuestre que se han cumplido con las especificaciones técnicas del producto si tienes esa confianza migra a una carta de crédito porque hay una confianza sobre estos puntos que estoy mencionando pero quieres tener la seguridad de que te van a cumplir con tus pagos ¿no? y buscas la garantía cuesta menos si cuesta menos es menos costoso que una carta de crédito comercial porque una carta de crédito comercial hay comisiones de emisión comisiones de aviso ¿no? de recepción de confirmación etcétera y de vuelta en cambio una carta de crédito stand by hay un solo viaje de comisiones y en una revolving puede ser todavía mucho más atractivo ¿no? ¿hay mayor riesgo para el comprador? claro que sí acuérdense si te ponen como exigencia copia de la factura comercial puedes entrar en discrepancia puedes tener riesgo si en cuanto a que tu producto no llegue o no llegue a destino como lo acordado productos prendas de vestir que lleguen deshilachadas o importación pues de no sé pavitos bebé que lleguen pues de muertos ¿no? o sea asfixiados a los pobres pavitos entonces no hay un control o una un manipuleo logístico adecuado se puede minimizar riesgos incluyendo algunas cláusulas también o sea este es es decir no aceptes que te pongan copias de factura copias de BL pero también por otro lado a los clientes hay que decirle todo por si acaso puedes incluir esas cláusulas entonces nosotros como banco vemos las que recibimos y las que emitimos por lo tanto hay que decirle siempre los clientes hay esta posibilidad siempre y cuando te acepten con eso o incluyendo alguna cláusula especial puedes ir disminuyendo o frenando el negocio lo que si los bancos si la carta de crédito stand by por ejemplo es para facilidades crediticias para financiar nosotros como banco exigimos un texto definido ¿por qué? porque yo soy el beneficiario de ese stand by y voy a prestar dinero contra ese stand by y si no me cumplen yo voy a ejecutarlo y quiero que la ejecución sea rápida sea fácil y no haya muchas cláusulas que me incomode o me haga dificultad en la ejecución esos son textos definidos para compraventas también existen para licitaciones también existen textos definidos entonces es importante que para todo este tipo de cartas de crédito stand by o garantías a primer requerimiento que se exija hablen con su banco o su banco te puede sugerir algunos textos que reduzcan los textos extensos que llegan del exterior a veces te ponen cláusulas adicionales y esas cláusulas adicionales que incluyen te perjudican la ejecución entonces al final no tienes ninguna garantía entonces hay que tratar de eliminar ese tipo de cláusulas adicionales que no te vayan a permitir la ejecución entonces la idea es no ponerse trampas si hay alguna trampa entonces el primer punto de que reemplaza la carta de crédito y que hay confianza relativa pues este cuidado porque está pasando a mayor riesgo en esos casos ya no es recomendable un stand by es recomendable una carta de crédito comercial de exportación porque ahí si vas a demostrar de que te han que estás embarcando el producto han inspeccionado tu producto y tu producto sale en óptimas condiciones en el tiempo acordado no hay lugar a reclamo seguimos bueno y este es lo que les contaba de cómo es la carta de crédito stand by para garantizar el pago de la venta de mercaderías y le incluimos el tipo de revolving para poder ya graficar lo que les he mencionado y aterrizar esta idea entonces se emite a favor de un beneficiario y no de un banco y reemplaza la carta de crédito revolving ya la carta de crédito revolving ya no se utiliza por ahí hubieron algunos algunas consultas en hacerlas pero este se incrementan los costos y las garantías en cambio en esta no más bien se reducen los costos y se reducen las garantías ¿cómo va? vamos a ponerle ahí el mismo ejemplo que les había comentado pero ya graficado tenemos un beneficiario en Perú que es un exportador peruano y ese exportador peruano va a exportar su producto 150 mil dólares ¿no? en más o menos en un año va a producir su metal mecánica y va a comenzar a exportar esta pequeña empresa 150 mil dólares durante los próximos 11 10 meses entonces habla con su con su comprador que está en el exterior y el comprador del exterior le dice ok te voy a poner una carta de crédito stand by revolving es decir no te la voy a emitir por 150 mil dólares con una validez de un año porque tengo que inmovilizar líneas de crédito por 150 mil dólares y me van a cobrar comisiones por 150 mil dólares y todavía la voy a tener con una validez de un año de repente al medio año ya hemos hecho varias negociaciones entonces estaría pagando y movilizando mi línea por tiempos adicionales esto es 150 le he puesto así montos pequeños pero hablamos de un millón y medio dos millones y medio cuatro millones de dólares que son este tipo se dan en este tipo de operación pero también con montos pequeños se pueden dar ¿por qué no? bueno entonces el comprador que está en Estados Unidos dice ok va a su banco ¿no? y va a su banco y le dice oye banco quiero que emitas una carta de crédito stand by por 15 mil dólares con una validez de un año eso cuesta 3% anual entonces le dice conforme línea de crédito 15 mil dólares comisiones sobre 15 mil dólares nada más y emite y emite la carta de crédito stand by a través de un banco en Perú en este caso BCP y BCP recibe el SWIFT 760 o 700 si lo hace de cartas de crédito y lo avisa al beneficiario exportador de Perú oiga amigo exportador le ha llegado una carta de crédito stand by por 150 mil dólares validez un año perfecto dentro del texto de la carta de crédito stand by hay que ver si es que es avisada o confirmada si es avisada recuerden que el obligado a pagar en caso de ejecución es el banco que emite el banco de Estados Unidos y si es confirmada el banco que va a pagar ante una ejecución es el banco confirmador es decir el BSP el banco en Perú ante un incumplimiento entonces este exportador teniendo su carta de crédito su garantía su fianza internacional lo que hace es embarcar el primer mes y el primer mes embarca 15 mil dólares y se le envía a Estados Unidos entonces el comprador de Estados Unidos tiene la mercadería porque también le envía los documentos originales de embarque tiene la mercadería a su disposición despacha la mercadería en su aduana y comienza a venderla según los acuerdos llega un determinado periodo del mes que tiene que pagar ya tuvo la liquidez y hace una transferencia SWIFT y la abona en la cuenta del exportador peruano recibe sus 15 mil dólares una vez que recibe sus 15 mil dólares viene el segundo mes o la segunda quincena según lo acordado y embarca nuevamente los 15 mil dólares otra vez embarca 15 mil dólares entonces va a la mercadería van los documentos todavía no lo han pagado pero está garantizado está garantizado con su carta de crédito stand-by entonces le llega a la mercadería al amigo comprador de Estados Unidos despacha su producto lo vende tiene liquidez y nuevamente transfiere y el exportador recibe su dinero su pago de exportación al siguiente mes quincena semana como quieran agregarlo comienza a hacer el revolving embarca producto envía documentos llega pago embarca producto llega pago embarca producto y así como van figurándose en la flecha no se habla de cuántos embarques son se dice que te he garantizado por 15 mil dólares por un año entonces durante un año le mandas 30, 40, 50 60 embarques de 15 mil dólares y te van a estar llegando tus 50, 60, 70 pagos en algunos casos tabulan la cantidad de embarques para que se llegue a un cumplimiento de un contrato de compra-venta internacional esta es la figura del revolving con carta de crédito stand by y es interesante pero que pasa si al quinto mes sexto mes que le he enviado 15 mil dólares el comprador de Estados Unidos ya no quiere pues pagar ya no quiere el producto ahí viene el problema ahí viene el problema porque tú vas a observar que le está incumpliendo con el pago en el tiempo acordado y antes que venza tu carta de crédito stand by y antes que vuelvas a embarcar lo que tienes que hacer es ir al banco y presentar un certificado de incumplimiento ¿no? presentar un certificado de incumplimiento de que el ordenante de Estados Unidos ha incumplido con pagar entonces el banco si es confirmador se ejecuta y te da tus 15 mil dólares y si es avisador le envía al banco de Estados Unidos el certificado de incumplimiento y el banco de Estados Unidos reembolsa los 15 mil dólares y ahí se acabó se acabó el negocio ¿no? la idea es que no haya no haya ejecución que no se acabe el negocio la idea es que continúe la rotación porque es un negocio de exportación garantizado ¿no? definitivamente esto se da mucho en exportación peruana productos perecibles agroindustria y por ahí van a ir copiándose cada vez más este modelo ¿no? siempre y cuando haya mucha confianza entre comprador y vendedor repito para si no es así está la carta de crédito de exportación y en importación también los importadores también pueden hacer eso colocan una carta de crédito reciben sus mercaderías hacen las transferencias hasta que le llega el total o la campaña que puedan que puedan haber este coordinado entre comprador y vendedor seguimos les hablé de las comisiones y dentro de las comisiones está el tema de hacer una simulación cuánto costaría con carta de crédito y cuánto costaría con stand-by lo prometido es deuda así que acá está entonces en cartas de crédito y ver sus garantías cómo van la garantía por ejemplo en carta de crédito sería 150 mil dólares y la comisión si aplicamos los tarifarios que utilizamos los bancos más o menos saldría como 3 mil dólares en cambio en stand-by la garantía si se emite por 15 mil sería solamente por el monto de 15 mil el resto no porque la carta de crédito es stand-by por ese monto y la comisión se aplica les comenté era 3% anual entonces son 450 dólares entonces la diferencia es bastante sustancial el primer casillero de comisión se refiere a cuando se emite y el segundo es cuando se paga parece que hay un cero por ahí en cartas de crédito stand-by hay un cero porque no hay pago no hay ejecución cuando no hay pago eso no aplica comisión es cero en una carta de crédito hay emisión y hay pago por eso aquí aplica y hay una diferencia importante bueno este es un stand-by le he puesto el formato 760 pero estaba en formato 700 así que para efectos de didáctica lo he cambiado y he modificado algunos nombres estos son los famosos modelos SWIF cuando un cliente viene al banco importador y me dice voy a emitir una carta de crédito acá está el formulario pero el proveedor antes quiere ver el borrador de SWIF entonces lo que hago es mi plantilla de SWIF como banco hacemos la operación le ponemos todas las cláusulas y le pasamos el correo electrónico para que ese borrador de SWIF se lo pase a su proveedor exportador del otro país del exterior lo revisan se ponen de acuerdo luego viene y dice ya estamos conformes emite la carta de crédito entonces me presenta ya oficialmente el formulario o la instrucción de carta de crédito por internet y emitimos la carta de crédito porque ya está acordada no hay que enmendar no hay que hacer gastos adicionales ya han visto que las cláusulas son cumplibles etcétera entonces en el caso de exportación peruana cuando recibo la visita de exportadores peruanos por asesoría no tienen ese concepto de chip por ejemplo en transferencias tampoco cuando van a recibir pagos de transferencias los exportadores peruanos tampoco tienen el chip del exportador que está en el exterior por ejemplo en transferencias SWIFT los exportadores que reciben pagos en el exterior le piden a los importadores peruanos que le incluyan una cláusula que diga gastos eso quiere decir que cuando va a la transferencia intermedia por un país y llega finalmente a Bangladesh no es deducido ningún monto de comisión del banco intermediario la asume el que ordenó el importador peruano entonces muchos exportadores del mundo aplican eso entonces ahí viene el tema oiga exportador peruano y porque cuando te van a pagar con transferencia no pides que en el campo 71 del SWIFT 103 diga hour gastos hour o u r entonces que quiere decir que los gastos del banco intermediario no te los van a deducir a ti se los van a trasladar al que ordenó y esa es una práctica usual que está generando entonces que es lo que viene más adelante es ver de que los pagos sean más transparentes y hay un medio de pago que va a comenzar a caminar ya está caminando en el mundo y ha sido creado por la empresa SWIFT que se llama el GPI Global Payment Innovation que tenía un videito pero me dicen que mejor no lo pase por derechos de autor y ahí vemos de que los pagos que se van a hacer ya ahorita en próximos meses a nivel internacional van a tener una suerte de tracking donde vas a mirar así como los courier el HL el FedEx etcétera el TNT que tienen un número de guía en su en su boletita y usted le hace un seguimiento por internet en qué país anda sus documentos de embarque o sus mercaderías igualito va a tener este medio de pago nuevo que se llama GPI Global Payment Innovation GPI entonces estamos entrando a un tema ya de transformación tecnológica volviendo a lo nuestro bueno entonces hay que copiar lo que hacen los exportadores del mundo tienen más experiencia de nosotros y ¿cómo se llama? en cartas de crédito stand-by también habría que hacer lo mismo en cartas de crédito de exportación también hay que hacer lo mismo por ejemplo el exportador peruano en cartas de crédito de exportación también cuando vienen a la asesoría al banco le digo ¿por qué no le pides un modelo del SWIFT antes que emitan la carta de crédito? y si no lo tiene lo que hacemos es darle en archivo Word un formato similar a este SWIFT que estamos viendo y lo llenamos o lo llena el cliente y envíaselo por correo electrónico dile así quiero que me venga la carta de crédito para que no le agreguen cláusulas adicionales en cartas de crédito stand-by también ¿perdó? claro que sí este señor que va a emitir la carta de crédito previamente va a su banco y le dice oye banco no imitas la carta de crédito pues dame el SWIFT antes de la emisión ese SWIFT se lo envían por correo electrónico al exportador peruano y el exportador peruano lee y si no entiende bien va donde su banco y le dice oye banco asesórame ¿qué falta acá? entonces yo como banco le voy a decir si por ejemplo le ponen fecha de embarque ¿cuánto estamos? 11 le ponen fecha de embarque 15 de julio entonces lo primero que hay que decir ¿usted puede cumplir con el embarque al 15 de julio? no me queda corto recién tengo el booking el buque va a llegar a cargar el día 30 de julio definitivamente usted no va a cumplir con esa carta de crédito por lo tanto va a entrar en discrepancia y no le van a pagar la carta de crédito y está generando un gasto de carta de crédito que es su seguridad en vano entonces usted lo ve con su banco su banco le sugiere amplíe el plazo si usted dice no conforme yo mañana embarco estaba esperando la carta de crédito la acepta entonces el banco le va a ir sugiriendo algunas cláusulas que deben ser eliminadas o incluidas por ejemplo usted dijo quiero pago a la vista y quiero que la carta de crédito sea confirmada entonces recibe la carta de crédito y dice pago a 120 días fecha de embarque y en el campo 49 dice sin confirmar without avisada no es lo que usted ha pedido como exportadora para su medio de pago entonces tiene que hablar con su comprador y decirle por correo electrónico de vuelta corrija acá corrija acá corrija acá entonces él va a hacer las correcciones del caso y ahí recién el banco su banco va a emitir la carta de crédito y le va a llegar correcta eso es lo que debe hacer el exportador peruano entonces esos chips tiene que ir cambiándolo para poder trabajar de la mejor manera y los stand-by también entonces vete a tu banco pide algún modelo revise el modelo con tu banco y cuando está ya seguro procede y procede ok entonces este es el modelo de Swift que tenemos y bueno que llega para un cliente y dice en el campo 40 es una carta de crédito o es la forma de crédito documentario es irrevocable stand-by es una carta de crédito stand-by viene el nombre del solicitante en el campo 33 la validez el lugar de vencimiento Perú es muy importante el solicitante el beneficiario son los datos más importantes que deben figurar y deben revisar ustedes que sus direcciones estén conformes su razón social también este el monto la moneda este bueno y hay algunos campos del Swift que no aplica porque al ser una carta de crédito stand-by de garantía no hay pues este puerto de embarque puerto de destino fecha de embarque ¿no? eso no debe de ir ahí la empresa Swift también les adelanto está creando formatos nuevos y un formato nuevo con ciertas características adecuadas a las cartas de crédito stand-by es el formulario 760 entonces ya hemos revisado todos los bancos del mundo con la empresa Swift hemos dado nuestras opiniones sobre los distintos formatos que van a cambiar y ya el próximo año debemos de tener los nuevos formatos adecuados a la necesidad del negocio esto es un negocio de cartas de crédito stand-by y debe tener su propio su propia este su propio formato y así verán ustedes cómo va avanzando quién paga los gastos los documentos que se requieren por ejemplo este dice ahí que se debe presentar un certificado de incumplimiento que el ordenante no ha cumplido con sus obligaciones contraídas también los gastos si es confirmado o no es confirmada y toda la data que pueda contener estas son las condiciones que deben ir en una carta de crédito stand-by para hablar un poquito de garantías que van de la mano con el stand-by pero tienen reglamentaciones distintas es más utilizado las garantías a primer requerimiento para licitaciones internacionales las cartas de crédito stand-by son más utilizadas para licitaciones internacionales pero también para compra-venta internacionales es muy ágil muy ágil este producto entonces por acá cómo se mueven en este flujo los stand-by o las garantías a primer requerimiento entonces vemos que hay un ordenante en precio extranjero un banco emisor de la garantía que es el banco del exterior emite un mensaje SWIFT al banco en Perú y el banco en Perú contra esa garantía la llamamos contra garantía procedemos a emitir una carta fianza para a favor de un beneficiario para que participe en su licitación internacional ¿no? entonces ¿qué fianzas están relacionadas o cartas fianzas están relacionadas con las garantías a primer requerimiento o con las cartas de crédito stand-by para el tipo de licitación internacional? entonces tenemos cuando alguien alguna empresa postula alguna licitación eso le llaman el bid bond garantiza la seriedad de la oferta propuesta generalmente es por el 3% del valor de la propuesta o del precio base o un valor determinado esto es cuando uno participa y presenta su sobre cerrado ¿no? tiene que poner la garantía por el porcentaje dictado por la licitación si es 30 millones de dólares y te piden un 3% para participar para postular tienes que calcular tu 3% cuánto es si es 3 millones tus 300 mil dólares de fianza y así sucesivamente entonces como no hay capacidad de repente acá en el país y la empresa que participa es extranjera los bancos del exterior son los que nos garantizan a nosotros los bancos peruanos para que estas empresas puedan participar en la licitación ¿no? como locales la segunda fase después de postular y haber ganado la licitación tiene que presentar una fianza de fiel cumplimiento de contrato eso se llama performance bond que garantiza el fiel cumplimiento del contrato que han suscrito ambas partes ¿no? y generalmente es por el 10% del valor del contrato hay una tercera y la tercera es una vez que ganaste y pusiste tu garantía que vas a cumplir pero necesitas que te hagan un adelanto ganaste pues la obra de 30 millones de dólares necesitas pues un adelanto para contratar personal alquilar maquinaria comprar tubería que se yo para hacer distintos temas necesitas adelanto entonces presentas una carta fianza adicional que es por pago adelantado que se llama advance payment bond ¿no? garantiza la devolución del pago adelantado en caso de incumplimiento entonces si incumple te ejecutan pues ¿no? ejecutan ¿a quién? a nosotros como banco pues ¿no? que hemos dado la carta fianza inmediatamente de acuerdo al código civil peruano tenemos que poner el cheque de gerencia a disposición del beneficiario del ministerio quien corresponda la entidad que corresponda ¿no? y luego voltear inmediatamente y hacer la ejecución al banco emisor que es el que me ha pedido que garantice localmente ¿no? por eso que tenemos que evaluar los bancos muy seriamente el riesgo país y el riesgo banco emisor ¿no? y otros que también se pueden hacer ¿no? por ejemplo para importaciones temporales por ejemplo para algún juicio etcétera 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 ¿no? entonces este es el esquema de de las del mundo de las cartas de crédito stand by y garantías a primer requerimiento ¿no? recordemos se rige por la reglamentación internacional cada una con su propia publicación ISP 98 cartas de crédito stand by URDG 758 para garantías a primer requerimiento ¿dónde las pueden adquirir? ¿dónde las pueden? hay que entrar por por internet nosotros esas publicaciones estos libritos los compramos en la Cámara de Comercio Internacional la más cerca y en bilingüe nos quedan en Barcelona ¿no? en España y ahí tenemos ahí pueden entrar y mirar en las páginas de la ICC todas las publicaciones que hay de Incoter de Carta y Crédito de Cobranza todas las fotos que les he puesto de las publicaciones bueno hasta acá ya estamos cumpliendo con el horario le agradezco mucho su atención a todos tendrán si gustan alguna pregunta buenas tardes doctor le agradezco quisiera saber solamente un detalle ya que ha sido muy claro cuando estos instrumentos de garantía en el caso de la Carta de Afianza Standby le garantizan al exportador la devolución de su dinero y el banco cobra un promedio de 3% ¿qué monto cubre en realidad de la oferta exportable del monto exportado? ¿cubre el bruto el neto y una vez ejecutada la no obligación en qué medida se puede ir después a una parte litigiosa si pudiera quedar algo por esclarecer? A ver una Carta de Crédito Standby a favor de un exportador peruano entiendo así entonces esa Carta de Crédito va a garantizar la compra venta entonces ¿por cuánto han acordado por qué monto han acordado las partes? por ejemplo yo soy un exportador que voy a vender pues 200 mil dólares en un solo embarque ¿ok? entonces cuando yo embarque voy a generar una factura comercial por 200 mil dólares y mi documento de transporte que está llevando la cantidad de mercadería que equivale a los 200 mil dólares ¿cuál es la idea acá? de tener una garantía tener una garantía de que cuando tú cumplas con embarcar los 200 mil dólares y enviar los documentos que corresponden a este monto yo te voy a pagar llegada a la mercadería al puerto de Hamburgo 30 días después eso es lo que han acordado comprador y vendedor me ponen a mí como exportador mi garantía por 200 mil dólares cumplo con embarcar enviar documentos y espero los 30 días veo que el buque llegó un día 1 espero mis 30 días que me llegue mi pago de 200 mil dólares y si no llega el día 1 o el día 2 tendré que estar llamando pues al alemán y decirle oye no me has pagado ¿no? ¿por qué me estás pagando? y si él no me contesta el teléfono por ejemplo está incumpliendo ya el pago entonces usted tiene una garantía internacional con un vencimiento entonces si se vence no aplica ya perdió pero antes de que venza usted va a tener que ir a su banco cuando ya evidencie que hay un incumplimiento presentar el documento que le requieren en la carta de crédito y ejecutar la carta de crédito stand-by por los 200 mil dólares que es el valor garantizado valor de su exportación ¿ok? y los bancos le vamos a tener que resarcir ese monto ¿ok? no hablemos de la exportación en general porque de repente yo tengo pues más cantidad de mercadería por cosechar o almacenada es otro tema ¿no? entonces es por el valor exacto de la operación es decir si yo tengo una carta de crédito stand-by por 200 mil dólares y he hecho un primer embarque de 20 mil dólares y me incumple con el pago de 20 mil ¿qué monto voy a ejecutar? ¿los 200 o los 20? 20 porque ha incumplido con pagarme los 20 y yo estoy garantizado por 200 pero incumplió con pagarme los 20 entonces yo voy a presentar un certificado de incumplimiento por 20 mil los bancos me devuelven mis 20 mil y no le embarco nunca más nada ¿no? la idea es esa ¿no? esa es la idea así hay que centrar el punto de las ejecuciones incumplimientos y garantías ¿sí señorita? muchas gracias doctor una pregunta entiendo que esta carta de crédito en función a lo que se está sosteniendo en esta exposición se refiere tan solo al flete al transporte es decir es decir si es que yo presento o gestiono o gestiono mi carta de crédito que me garantice un monto por la cual va a tener que ser resarcido por el banco solamente me garantiza en ese momento el flete o sea el transporte pero la pregunta es ¿esta carta de crédito podría también ser obtenido anticipadamente para el costo del proceso productivo o solamente es que tengo que hacerla para momento de transportar el producto es decir solamente para que llegue el producto a destino a ver si nosotros tenemos una una negociación de compra venta internacional ¿no es cierto? y estamos acordando producir recién el producto a ver si yo soy un exportador de quinoa entonces la quinoa no la tengo lista almacenada sino la quinoa la tengo que cosechar procesar envasar y luego embarcar y tengo un proceso de tres a cuatro meses que me voy a demorar entonces si ese comprador quiere comprarme mi producto y sabe que mi proceso es de tres meses aproximadamente y que yo tengo que invertir como exportador para contratar personal para poder hacer la cosecha copiar mi producto tengo que contratar pues envases embalajes y tengo que hacer gastos después pagar el flete etcétera etcétera hasta poder embarcar en FOB callado la mercadería con todos los costos ya asociados entonces no va a llegar pues la garantía cuando yo ponga la mercadería a bordo de un buque FOB callado para que se vaya porque tengo costos y riesgos ¿qué pasa si ese ya no quiere comprarme mi producto? o sea yo gasté un montón de dinero en hacer todo mi proceso para hacer y adecuarme a su procedimiento estándar a marcar mis envases mis embalajes con con el logo de este comprador del exterior y finalmente nunca me llega la carta de crédito y me deja con la mercadería ahí en el callao para ser embarcada entonces me quedé en el aire ¿a quién le voy a vender? tengo que regresar y todos los gastos ¿a quién se los voy a reclamar? entonces por eso tiene que haber siempre un contrato de compra-venta internacional atrás la mayoría de exportadores e importadores no lo no lo toman en cuenta deberían tomarlo en cuenta es importante pero en ese caso que usted menciona obviamente tiene que llegar desde el día uno o sea estamos pactando que me vas a comprar un producto que vale 100 mil dólares que es quinoa y tengo todo este procedimiento y te voy a entregar con envases con tu logo el día uno que cerramos el contrato de compra-venta internacional o la proforma lo que fuere ese día uno para que yo invierta mi primer sol tiene que llegarme mi carta de crédito comercial tiene que llegarme mi carta de crédito stand-by o me tiene que llegar el dinero por adelantado que le he pedido por transferencia recién ahí pido financiamiento al banco o uso mi propio capital de trabajo para hacer toda mi producción una vez que he embarcado FOP callado mis 100 mil dólares y llega a la mercadería en el tiempo acordado y no me paga ahí voy a ejecutar mis 100 mil dólares pues que me han cumplido entonces sí tiene que estar garantizada por todo su proceso no solamente en una partecita salvo que usted tenga pues el producto ahí a disposición ¿y qué función haría el DRAVAC para el exportador? ¿el quién perdón? el DRAVAC el DRAVAC o sea es un es una podríamos llamarla así un costo de garantía devuelto al exportador por el riesgo de exportar ese ese valor DRAVAC que es por por exportar es que sé que para el Perú es un 5% creo cuando en otros países es mucho más bueno son temas que no están relacionados a este tipo de medios de pago que estamos viendo ¿no? bueno todos esos temas tendrían que ser incluidos en todo caso dentro de la garantía dentro del contrato de compra-venta ¿no? son no asociados a los medios de pago pero pueden estar incluidos muchas gracias gracias un nuevo instrumento financiero que habló que viene ya después del stand-by porque estamos evolucionando creo que comentó el GP ¿cuál? el instrumento nuevo que está comentando ah el GPI Global Payment Innovation este todavía bueno durante el año 2017 y este 2018 se han estado haciendo pruebas piloto en el mundo Perú estuvo y Brasil en Latinoamérica dentro de este piloto con la empresa Swift el BCP en el Perú es el que estaba ya en piloto y estaremos entrando ya en producción porque ya ha venido la empresa Swift a capacitar a todos los bancos del medio estamos capacitados para este tema y debe estar entrando en producción este ya pronto antes de fin de año espero que ya esté entrando en producción por lo menos en el BCP ya entramos en producción y a hacer las pruebas correspondientes el tracking todavía va a ser visto primero por los bancos hacer el tracking y luego conforme vayamos revolucionando y evolucionando los sistemas tecnológicos ya la empresa misma va a poder hacer este tracking entonces yo recomiendo entrar a la página web de la empresa Swift hay un video que sé que iba a poner pero no puedo entonces ese videito le va a demostrar cómo se hace ese pago y cómo va viendo usted en su celular o en su tablet va viendo cómo va caminando el pago entre bancos a eso le llamamos el tracking esa es la evolución y va viendo cuánto le va costando en cada banco es un pago inmediato SWIFT SWIFT esta carta de crédito stand by pero a mí me tiene que cobrar porque justamente lo que usted dice ese tracking eso tiene todo eso tiene un costo un costo más costo con chiquitos pero o sea el total de costos para mí que soy cliente del BSP que soy exportadora cuánto va a ser un aproximado por favor nosotros las comisiones que cobramos por los productos de pago de comercio exterior las tenemos mostradas en un tarifario entonces usted puede ingresar a la página web del banco www.viabsp.com pero ese es en general entrar a tarifario y ver ahí es un costo estándar con unos mínimos que manejamos entonces nuestros clientes exportadores o importadores que usan las cartas de crédito stand-by o el exportador que recibe una carta de crédito stand-by se le aplica una tarifa por ejemplo si alguien emite dije un costo de 3% tarifario por la emisión para exportadores grandes o chiquitos si alguien recibe como usted exportadora entonces la pregunta es si es a favor de usted como exportadora es avisada o es confirmada porque si es avisada tiene un costo que es menor digamos unos 80 dólares según el tarifario y si es confirmada tiene un costo adicional porque el banco está asumiendo el riesgo del banco emisor y va a pagar por cuenta del banco emisor tiene un costo adicional pero es más seguro es más seguro definitivamente es más seguro pero acá hay otro tema que gracias por 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 hacerme la pregunta porque también así como le dije perdón usted me está hablando por ejemplo yo soy una pyme una cosa muy chiquitita para una pyme o para un cliente de una empresa media vamos a distinguir porque una pyme prácticamente el banco me soslaya cuando soy una empresa mediana ya el banco ya me toma más en cuenta lo que pasa es que este producto no es tan conocido porque es muy usado por clientes tipo banca corporativa el banco empresarial grandes empresas utilizan estos estos sistemas entonces los pymes desconocen los pymes de comercio exterior import o export se mueven en el rubro de pago de transferencias entonces existen otros medios de pago como cartas de crédito cobranzas o estas cartas de crédito stand by que también la pueden usar los pymes entonces acá no hay un tema de chiquito o grande entonces el tema es manejar ciertas tarifas son los costos de nuestros productos que tenemos si lo que usted lo que si recomendaría yo en todo caso si la empresa exportadora tiene alguna dificultad de negociación con su banco de alguna tarifa o sea por ejemplo yo me presento un banco y le pido una tarifa a mi me va a cobrar pues nunca he hecho una operación me va a cobrar tarifario pues definitivamente pero si hago miles de estas operaciones a cada rato me va a dar una concesión en comisiones especial eso es negociación banco cliente pero el exportador como en el caso que usted me refiere soy pyme son primera operaciones cuánto tengo que pagar o no quisiera pagar la comisión es una negociación entre comprador y vendedor entonces tiene que decirle a él me garantiza pero yo no pago comisión ponme en la carta de crédito stand by en el campo 71 de gastos que todos los gastos de Estados Unidos por ejemplo y de Perú son por cuenta del ordenante entonces mis comisiones que debería cobrarle al exportador ya no se las cobro volteo y le cobro las comisiones al banco emisor de la carta y crédito porque eso es lo que ha acordado comprador y vendedor sea en stand by sea en transferencia sea en cobranza o sea en cartas de crédito entonces tienen que acordar previamente quién va a pagar las comisiones entonces ok yo quiero la garantía quiero la seguridad de pago entonces yo pago las comisiones de mi banco en Perú y el otro paga las comisiones del otro país eso es lo que hay que acordar pero de repente yo le digo no yo no puedo pagar esas comisiones pero quiero tener la seguridad y él está muy interesado en su producto va a decir tranquilo yo pongo la seguridad de pago en carta de crédito o stand by y yo voy a pagar la comisión como ordenante entonces usted no paga nada y hay muchas empresas exportadoras que venden con cartas de crédito y las comisiones las asumen los de allá así como también hay importadores peruanos que cuando solicitan la emisión de cartas de crédito el vendedor no quiere pagar la comisión porque le cuesta entonces le pide pago adelantado y el otro dice no yo tengo inseguridad de pagar le pongo la carta de crédito pero yo no pago ninguna comisión entonces en ese caso el importador como ordenante me dice en su formulario por si acaso la comisión de Perú y del Banco Alemán la pago yo ok y si el monto es muy grande ¿qué hacemos los bancos? hablamos con el Banco Alemán y le decimos oye Banco Alemán mi cliente va a pagar la comisión así que no apliques tarifario aplícame una tarifa especial y comenzamos a acordar ese tipo de tarifar ¿no? pero hablamos pues de montos arriba de los 300 mil dólares aproximadamente también ¿no? porque si no tenemos que aplicar los mínimos ¿no? bueno así es la figura